Vete ya Y no cierres la puerta para que se vaya mi tristeza Olvidaré todas tus promesas Vete ya y no le des más vueltas Dile que te mueres por quererlo Y que mi amor fue solo un tropiezo Una maldita coincidencia Vete ya, no agaches la mirada Yo perdí y tú no pierdes nada Llévate contigo las caricias Te pido que no dejes huellas Vete ya Vete ya y no cierres la puerta Para que se vaya mi tristeza Olvidaré todas tus promesas Vete ya y no le des más vueltas Dile que te mueres por quererlo Y que mi amor fue solo un tropiezo Es una maldita coincidencia Vete ya, no agaches la mirada Yo perdí y tú no pierdes nada Llévate contigo las caricias Te pido que no dejes huellas Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Y no le des más vueltas Dile que te mueres por quererlo Y que mi amor fue solo un tropiezo Una maldita coincidencia Vete ya No agaches la mirada Yo perdí y tú no pierdes nada Llévate contigo las caricias Te pido que no dejes huellas Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Y no le des más vueltas Dile que te mueres por quererlo Y que mi amor fue solo un tropiezo